Nuestros ancestros comenzaron la revolución, desde Tupacatari, Bartolín Asisa, millones de indígenas ofrendaron sus vidas por la libertad, el fuego de la paz que nunca se apaga, ha forjado un futuro mejor para sus hijos, manteniendo siempre en alto nuestras tradiciones y costumbres. Han transcurrido 213 años de libertad, y hoy somos el motor del desarrollo productivo. Felicidades, la paz, cuna de valientes, tumba de tiranos. Felicidades, la paz, cuna de valientes, tumba de tiranos.